La condenación es eterna, todas las almas claman por la salvación, no hay salvación sin sufrimiento. Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40.000. Hoy hablaremos de Asmoday, el maestro del arrepentimiento. Brutal, intransigente y breve. El hermano Asmoday es el más siniestro de los ángeles oscuros. Y es el capellán interrogador más antiguo y exitoso de todo el capítulo. Asmoday no tolera los tontos, ni tolera la ociosidad de la mente o el espíritu. Cuanto más envejece, más ha crecido su obsesión. Asmoday se ha convertido en la encarnación viviente del deber, desdeñando abiertamente todo lo que no pertenece a la batalla, los objetivos del capítulo y, en última instancia, a la búsqueda secreta de los caídos que lo impulsa. Y ya sea en el campo de batalla, en el consejo con el círculo interior, o en las mazmorras de la roca, administrando a uno de los herejes caídos, o cualquiera que posea un ápice de información sobre ellos. Asmoday es un portador despiadado de la muerte, un verdadero ángel oscuro. Luchando en el escuadrón táctico Ismael, de la octava compañía, el hermano Asmoday era un guerrero bien considerado, pero austero. Y a finales del año 405 del 41º milenio, la herejía macariana estaba en pleno flujo, con docenas de sistemas estelares imperiales en rebelión. Asmoday figuraba entre los setenta ángeles oscuros, encargados de suprimir una luna colmena rebelde, que orbitaba el mundo de Cetilalbus. El grupo de trabajo aterrizó en la colmena Ludar Sigma, sin ningún tipo de confrontación. Pero al entrar en los tramos superiores de la ciudad minera, excavada dentro de la roca lunar, encontraron una resistencia rápida y severa. La población estimada en varios millones, había sido despertada por algún demagogo desconocido, para acabar con el gobierno del planeta de abajo. Muchos de ellos armados con poco más que picos láseres y garras de roca. Los trabajadores de la colmena Lunar Sigma, fueron sin embargo, fervientes y valientes en su ataque contra los ángeles oscuros. El sargento veterano Elijah, al mando de la Fuerza Punitiva, se dio cuenta rápidamente de que si bien setenta marines espaciales, podrían eventualmente infligir suficientes bajas, para doblegar la voluntad de los amotinados. Tomaría demasiado tiempo. Docenas de mundos en los sistemas vecinos, se estaban separando del imperio tras el colapso de la cruzada macariana. Los ángeles oscuros necesitaban localizar y eliminar rápidamente a los cabecillas, si querían detener la rebelión a tiempo, para otorgar algún tipo de ventaja estratégica. Tomando prisioneros de entre las bandas de trabajadores que saltaron su posición, los ángeles oscuros obtuvieron la información que los rebeldes podían revelar. El hermano Asmoday demostró en esta ocasión, tener talento para ejercer dolor e influencia en igual medida. Y fue a partir de su interrogatorio a un líder de la célula, que los ángeles oscuros se enteraron de la existencia del cuartel general, de la rebelión en la colmena inferior. También tenían un nombre para adjuntar al comandante rebelde incendiario, Malvin Remmel. La expedición a las profundidades de la colmena fue gostosa. La ciudad colmena se extendía 5 kilómetros bajo la superficie, y cada nivel fue disputado sangrientamente por los mineros y sus familias, a quienes se les había hecho creer que los ángeles oscuros habían llegado para destruir su modo de vida. Y durante dos días solares de lucha ininterrumpida, los ángeles oscuros se abrieron camino hasta llegar al cuartel general, pero habían perdido casi un tercio de su número. Al irrumpir en el bastión rebelde, Asmoday y el resto de sus compañeros, se encontraron con los seguidores más fanáticos de Remmel. Estos eran los más capaces y devotos, cientos y cientos de personas. Algunos de estos renegados acérrimos conducían molinos de mineral blindados con placas de metal, y armados con poderosos cortadores láser, sumergiéndose directamente en los ángeles oscuros sin descanso ni miedo. Otros lucharon dentro de trajes de elevación accionados hidráulicamente, más fuertes incluso que un marín espacial, equipados con quemadores de plasma, espadasierras giratorias, y martillos de energía capaces de abrir en dos a un acervo armadura. Era demasiado tarde para que el grupo de trabajo se retirase, y con decenas de miles de trabajadores de la colmena pisándoles los talones, Elaya ordenó a sus ángeles oscuros que siguieran adelante, aunque ahora solo quedaban 30 de ellos. Asmoday fue uno de los primeros en irrumpir en el santuario interior de Remmel, y lo que encontró allí moldeó el resto de su vida. Se quedó atónito al descubrir que Malvin Remmel era otro marín espacial, y peor aún, había sido un ángel oscuro hace mucho tiempo, pero ahora era uno de los caídos. El antiguo guerrero derribó a Elaya con tres golpes de su espada de energía, y paralizó a Asmoday con un golpe de la lanza en el muslo del marín espacial, y a medida que más ángeles oscuros atravesaban la brecha, Remmel se retiró al amparo de una bomba de fusión preparada, cuya explosión derrumbó parte del techo sobre sus perseguidores. Los ángeles oscuros sobrevivientes no tuvieron oportunidad de seguirlo, ya que fueron atacados repentinamente por los seguidores de Remmel. Minutos después recibieron una transmisión de su nave de guerra en órbita. La tripulación había registrado un enorme pico de energía en la cadena de reactores, que alimentaba a la colmena luna. Remmel había puesto la generadora de plasma en sobrecarga para cubrir su escape. No había más remedio que retirarse, y cojeando gravemente, Asmoday se abrió camino a través de los niveles de la colmena con los demás supervivientes, compitiendo contra el tiempo para eludir la destrucción de la colmena luna. Enfurecido por la traición de Malvin Remmel, Asmoday luchó con una rabia que nunca antes había sentido. Incluso herido disparó y se abrió paso a machetazos, a través de la multitud de rebeldes que se abalanzaron sobre él. Uno por uno los otros ángeles oscuros cayeron, pero Asmoday estaba tan poseído por su ira, que sólo él logró regresar a la superficie. Al regresar a la nave, el hermano de batalla se enteró de que se había detectado una nave que salía de la colmena luna Sigma. Pero la nave de ataque rápido había perdido su firma de poder entre las muchas plataformas orbitales y colonias. Y cuando la nave de guerra de los ángeles oscuros se alejó de la órbita de la colmena luna Sigma, ésta se autodestruyó, matando a millones instantáneamente y condenando a millones más cuando los escombros cayeron sobre Seti Albus. Cuando los superiores de Asmoday se enteraron de sus hazañas, no hubo más opción que incorporarlo a los escalones más altos del capítulo. Y rechazó las invitaciones de las alas del cuervo y la muerte respectivamente. Y en su lugar exigió que fuera iniciado como capellana. Cuando su inducción finalmente se completó, mientras terminaba sus juramentos de dedicación a la cacería, Asmoday agregó su propio voto. Encontraría a Malvin Remmel y lo haría arrepentirse. O moriría en el intento. Y este es un compromiso que aún no ha podido cumplir. Asmoday pronto fue elevado a la posesión de Capellán Interrogador, habiendo mostrado más deseo de traer a los caídos hacia la justicia que conducir a los guerreros de su capítulo. Y con una determinación que avergonzaba a otros muchos mayores que él, Asmoday acompañó a el ala de la muerte en cualquier expedición que pudiera generar rumores sobre su presa. Fue esta dedicación la que hizo que Asmoday capturara a su primer ángel caído en el año 411 del milenio 41. Su nombre era Zephesus y aunque Asmoday volvió sobre él sus considerables habilidades de tortura y coerción, murió sin arrepentirse de su traición. Frustrado, Asmoday se volvió aún más activo y devoto, llegando a extremos extraordinarios y arriesgándose a sí mismo y a sus guerreros en situaciones extremas para capturar a sus presas. Tomó cautivos a tres caídos más durante los siguientes 25 años estándar. Aún así, ninguno renunciaría a sus herejías pasadas y los superiores de Asmoday temían por el capellán, cuyo fervor rayaba en la autodestrucción. En un intento por apaciguar la desesperación de Asmoday, le dieron acceso a la celda de Sor Mervon, un caído que había sido capturado antes del ascenso de Asmoday y que se había negado obstinadamente a morir o confesar. Y durante dieciocho días solares sin descanso, el capellán interrogó a Sorl, infligiéndole heridas sin medida, arengándolo constantemente. Y donde otros habían fallado, Asmoday finalmente tuvo éxito, rompiendo el espíritu de Mervon después de 129 horas de tormento implacable, cuando 30 años estándar de esfuerzo por parte de otros habían fracasado. Mervon suplicó perdón, lloró y se arrepintió de cada acto que había cometido contra la voluntad del león y el emperador. Se dice que estas palabras provocaron una sonrisa de satisfacción en el capellán interrogador. Una expresión que se ha repetido solo una vez, cuando Asmoday provocó el arrepentimiento de otro caído, Asmoday ha exigido con frecuencia la paciencia de otros miembros del círculo interno de los ángeles oscuros. El gran maestro supremo lo ha censurado a menudo por su fanatismo y se ha visto obligado en numerosas ocasiones a actuar con rapidez para proteger la reputación del capítulo o encubrir las acciones del capellán interrogador. Fue Asmoday quien dio la orden de que la Lanza de la Verdad, una barcaza de batalla, abriese fuego contra la ciudad de Hostengard, sacando al ángel caído Sark Andor de su escondite y adentrándolo en la naturaleza donde fue localizado por el Ala del Cuervo y tomado prisionero durante el asalto de teletransporte del Ala de la Muerte. Cuando se le preguntó sobre las cincuenta mil muertes que había causado el bombardeo, Asmoday le dijo a Azrael Más vale que mueran cincuenta mil inocentes a que un traidor escape a la justicia. Azrael no tomó amablemente esto y como reprimenda retiró el estado de mando del capellán durante tres años estándar, sentenciándolo a servir bajo el mando del maestro de reclutas en la décima compañía para que pudiera aprender algo de humildad. El castigo duró solamente seis meses solares estándar y finalizó cuando el capitán de la décima compañía reveló que Asmoday había exigido la ejecución de todos los scouts extraídos del mundo de Narcium, acusando a toda una generación de estar contaminada genéticamente debido a su tardanza en responder a sus preguntas durante la instrucción. También fue Asmoday quien al escuchar la frivolidad de las risas en los pasillos de la roca impuso la penitencia del silencio a la compañía número siete durante un año terrestre estándar. La compañía no pudo emitir un solo sonido salvo por himnarios y comunicaciones en batalla. Sin embargo, una disciplina tan ardiente tiene sus usos. Como cualquier capellán del Adeptus Astartes, Asmoday canta las liturgias de batalla predicando la pureza del odio para ayudar a cada ángel oscuro a concentrar su ira y convertirse en una máquina de matar. En combate, Asmoday ejemplifica aún más su celo incitando a los espíritus de lucha de sus hermanos de batalla a un punto álgido. Fue Asmoday quien lideró la desesperada batalla de irrumpir en el palacio del traidor de Rune y quien inspiró la impresionante resistencia cuando sus fuerzas quedaron aisladas en el mundo demoníaco de Amity. Este y otros episodios similares no han suavizado en lo más mínimo el enfoque de Asmoday. Se ha hecho enemigo de innumerables sirvientes imperiales de todos los rangos. Atrajo la atención no deseada de la Inquisición e incluso llevó estos últimos eventos a una incursión en la nebulosa de Nártex en la que los ángeles oscuros lucharon junto a una compañía del capítulo de las águilas plateadas para limpiar varios mundos imperiales de los orcos. La campaña empezó bien con cuatro planetas liberados en el primer año. Durante el ataque conjunto al quinto sistema Calva Senioris Asmoday oyó hablar de un notable guerrero que lideraba la resistencia contra los opresores orcos. Asmoday tomó el mando de la fuerza de los ángeles oscuros usurpando al maestro Carón con amenazas de censurar cuando el capitán de la compañía protestó acerca de sus acciones abandonando la ofensiva contra la capital de los orcos Asmoday lideró a los ángeles oscuros contra el campamento de la resistencia matando a todos los que encontraron y aquel notable guerrero no era uno de los caídos y resultó ser un inquisidor de Lordo Senos que había estado en Calva Senioris para advertir de la agresión de los orcos cuando los pieles verdes habían atacado Mientras tanto las águilas plateadas habían sido rodeadas su flanco quedó desprotegido por la ausencia de los ángeles oscuros y la mitad de ellos habrían muerto El maestro Carón reafirmó su mando y dirigió la fuerza en un contraataque desesperado para relevar a los asediados marines espaciales llegando a tiempo para ayudar a los últimos 190 guerreros El asunto podría haber terminado allí si el inquisidor no hubiera regresado al mundo natal de las águilas plateadas con las compañías devastadas informando a su señor del capítulo de lo que había sucedido y solicitando a las águilas plateadas que lo ayuden a castigar a los ángeles oscuros por su comportamiento Comprensiblemente reacio a declarar la guerra a la primera legión de antigua fama El señor del capítulo Ferifaz primero envió a sus emisarios a la roca para pedir una explicación y una recompensa El propio Arrael se vio obligado a atender a las demandas de Ferifaz alejándolo de la torre de los ángeles durante un tiempo considerable Mientras tanto durante la ausencia de Azrael Asmoday estuvo restringido a sus aposentos y la capilla A su regreso el gran maestro supremo preguntó si Asmoday se arrepentía de lo sucedido A lo que el capellán respondió que lamentaba no haber matado al inquisidor cuando tuvo la oportunidad Y a pesar de todo el mal causado a los ángeles oscuros por la actitud intransigente de Asmoday Su celo también trae éxito Ya sea con el ejemplo o con la exhortación El maestro interrogador de los capellanes ha convertido la derrota en victoria en numerosas ocasiones Su total desprecio por cualquier cosa que no sea la dedicación total asegura que los comandantes que luchan junto a él se apliquen con nada menos que absoluta fidelidad Puede que los marines espaciales no conozcan el miedo causado por el enemigo Pero los ángeles oscuros tal vez teman la reprimenda de Asmoday temiendo su ira mucho más que la muerte en batalla Y en la guerra de Scarn cuando la quinta compañía de los ángeles oscuros se encontró de espaldas a acantilados de una milla de altura tras un contraataque de una partida de guerra de devoradores de mundos Fue Asmoday quien lideró la fuga y concluyó la batalla cortando la cabeza de la guerrilla de aquel campeón del caos con su propia hacha sierra Asmoday asaltó sin ayuda a la barbacana de la ciudadela de Helican cuando los metaerejes de Alicantus Nocturnis desataron el poder de sus cantores lunares Tomó las torres y abrió las puertas para permitir que el ala del cuervo perforara el corazón de la fortaleza enemiga matando a aquellos despreciables hechiceros Una y otra vez Asmoday ha demostrado ser la fuerza imparable necesaria para doblegar al enemigo Insistió en que los ángeles oscuros respondieran a la invasión de la flota enjambre leviatán liderando varias compañías contra los tiránidos y tuvo algunas reuniones breves con el capellán Cassius de los ultramarines durante esta expedición y dijo y mencionó de su contemporáneo Sabe mucho sobre matar extraterrestres lo que no es malo Uno de los pocos cumplidos que Asmoday le ha hecho a alguien El capellán interrogador lideró el ataque de abordaje contra el acorazado El abrazo de la tristeza Una embarcación de clase profanador Asaltando las cubiertas de motores para colocar cargas de fusión en los reactores de plasma antes de irse Y también mantuvo la línea en Carpatia con solo dos docenas de compañeros de sus ángeles oscuros Lucharon durante tres días solares contra una oleada de colmillos olfativos lenguas rasposas alas cortadas y garras de dagas teorianos mientras los soldados del regimiento número 64 de Cadia de la Guardia Imperial se reunían para un contraataque y ya sea la ofensiva o defensiva en la toma de un punto o la defensa de una fortaleza la rectitud inquebrantable de Asmoday sigue inspirando a los ángeles oscuros a la victoria una tras otra algo que parece imposible en innumerables campos de batalla solo su reputación ha infundido miedo en los corazones de los enemigos más endurecidos y con su inigualable determinación y voluntad de hierro Asmoday se asegura de que la misión del ala de la muerte siempre se complete muchas gracias por llegar hasta esta parte del video Asmoday y creo que la mayoría de ángeles oscuros me da miedo son de esos capítulos que dices no me quiero juntar con ellos son muy peligrosos no te van a contar nada y te van a exigir todas las respuestas pero bueno es su forma de ser es su forma de actuar pero no quisiera estar con ellos en combate si me da miedo me da cosas y Asmoday todavía me da mucho más miedo ya que imaginarse que sus métodos de interrogación maten a sus interrogados en poco tiempo mientras que los métodos de otros interrogadores no lo hacen y que solo aquellos prisioneros con unos nervios de acero puedan servir para demostrar las verdaderas capacidades de Asmoday da mucho más miedo pero bueno hasta aquí el video de hoy comentenme ustedes ¿juegan ángeles oscuros? ¿les gusta la historia de los ángeles oscuros? ¿cómo los han conocido? ¿y qué esperan del león que ha vuelto? sin nada más que decirles muchas gracias el emperador protege de los ángeles oscuros? ¿sabes? ¿sabes? de los ángeles oscuros? de los ángeles oscuros? ¿sabes? de los ángeles oscuros?